El Panamá o California Ha habido altas y bajas, pero nunca se han quebrado Hay mucha gente envidiosa, que bajo lo han mirado No es muy joven, no es muy viejo, pero es muy astuto ha sido No le busques, no le encuentres, si quieren seguir ya vivo Mercedes AMG Blanca, por ahí se mira a llegar Se ha vestido en la moda, por uno es súper a un lado Amigos son muy contados, con una mano los cuento Pero hay que ser precavido, nunca confiarse en el demás Voy a resolgar los cargos, para mi protección Oído que este corriente, que me han querido que hará Ya me voy, ya me desvigo, y ahí un rato los miro Si me quieren encontrar, por Panamá volverán Y arriba para boca y mejor referente, los de Paraguay ¡Gracias! ¡Gracias!